El siglo de las luces, autor Don Alejo Carpentier, capítulo vigésimo octavo, capítulo número veintiocho. El 7 de julio de 1798, para ciertos hechos no valían las cronologías del calendario republicano. Los Estados Unidos declararon la guerra a Francia en los mares de América. Fue como un trueno que retumbara en todas las cancillerías de Europa. Pero una próspera, voluptuosa y ensangrentada isla de Nuestra Señora de Guadalupe ignoró durante largo tiempo una noticia que había de cruzar dos veces el Atlántico para alcanzarla. Cada cual seguía en lo suyo, quejándose a diario de un verano que, aquel año, resultaba particularmente caluroso. Algún ganado murió a causa de una epidemia. Hubo un eclipse de luna. La banda del batallón de cazadores vascos dio algunas retretas y se produjeron algunos incendios en los campos a causa de un sol que había resecado demasiado los espartos. Victor Hughes sabía que el despechado general Pelardi hacía cuanto le era posible por desacreditarlo ante el directorio. Pero el agente, pasada las angustias de otros días, se tenía por insustituible en su cargo. Mientras yo pueda mandar su ración de oro a esos señores, decía, me dejarán tranquilo. Se afirmaba en Los Mentideros de la Poet a Peter que su fortuna personal ascendía a más de un millón de libras. Hablábase de su posible matrimonio con Mary Ann Angelique Jaquin. Fue entonces cuando, llevado por una creciente apetencia de riquezas, creó una agencia mediante la cual se aseguraba la administración de los bienes de los emigrados, de las finanzas públicas, del armamento de los corsarios y del monopolio de las aduanas. Grande fue la tormenta desatada por esa iniciativa que afectaba directamente a una multitud de gente favorecida, hasta entonces por su gobierno. En las plazas, en las calles, comentóse la arbitrariedad de proceder en tal grado que fue necesario sacar la guillotina al aire libre, abriéndose un nuevo, aunque breve, periodo de terror como oportuna advertencia. Los enriquecidos, los favorecidos, los funcionarios prevaricadores, los subfructuarios de propiedades abandonadas por sus sueños, tuvieron que tragarse las protestas. Behemont se hacía comerciante, rodeándose de balanzas, pesas y romanas que a todas horas valoraban el caudal de lo engullido por sus almacenes. Cuando se tuvo conocimiento de la declaración de guerra de los Estados Unidos, los mismos que habían saqueado veleros norteamericanos echaron sobre Victor Hughes la culpa de lo que ahora veían como un desastre, cuyas consecuencias podían ser catastróficas para la colonia. Como la noticia había tardado mucho en llegar, era muy posible que la isla, ya rodeada de buques enemigos, fuese atacada hoy, o esta misma tarde, o acaso mañana. Se hablaba de una poderosa escuadra, salida de Boston, de un desembarco de tropas en la Buster, de un próximo bloqueo. Tal era la atmósfera de inquietud y de zozobra cuando una tarde, el coche que Victor Hughes usaba en sus paseos a las afueras de la ciudad, se detuvo ante la imprenta de los Leujet, donde Esteban trabajaba en corregir unas pruebas. —¡Deja eso! —le gritó el agente por una ventanilla. —Acompáñame al gocier. —Durante el trayecto se habló de sucesos nimios. Al llegar a la encenada, el agente hizo subir al joven a una barca y, quitándose la casaca, remó hasta la isleta. Ya en la playa se estiró largamente, descochó una botella de sidra inglesa y, con tono pausado, empezó a hablar. —¡Me echan de aquí! —No hay otro modo de decirlo. —¡Me echan de aquí! —Los señores del directorio pretenden que yo vaya a París para rendir cuentas de mi administración. Y eso no es todo. Viene un arrastrazables. El general Desforneaux, para sustituirme, en tanto que el infame Pellardy regresa triunfalmente en calidad de comandante de las Fuerzas Armadas, se recostó en la arena mirando hacia el cielo, que empezaba a ensombrecerse. —Falta ahora que yo entregue el poder. Aún tengo gente conmigo. —¿Vas a declarar la guerra a Francia? —preguntó Esteban, que, después de lo ocurrido con los Estados Unidos, creía a Víctor capaz de cualquier arrojo. —¿A Francia? —No. —¿Si acaso a su cochino gobierno? —Hubo un largo silencio, durante el cual preguntóse el joven por qué el agente, tampoco dado a confiarse, lo había escogido para desahogarse del peso de una noticia que todos ignoraban aún. Noticia catastrófica para quien jamás hubiera conocido reveses graves en su carrera. Volvió a sonar la voz del otro. —Ya no tienes por qué seguir en la Guadalupe. Te daré un salvoconducto para Cayena. De ahí podrás pasar para Maribo. Allá hay naves norteamericanas y españolas. Verás cómo te las arreglas. Esteban contuvo su júbilo, temiendo caer en una celada, como le había ocurrido ya otra vez. Pero ahora todo estaba claro. El hombre derribado explicaba que, desde hacía tiempo, ayudaba con envíos de medicinas, dinero y mercancías a más de un deportado de Sinamari y de Curú. Sabía el joven que algunos de los máximos protagonistas de la revolución estaban confinados en la Guayana. Pero lo sabía de manera vaga y confusa, puesto que en muchos casos se le habían citado los nombres de deportados que luego aparecían firmando artículos en la prensa de París. Ignoraba el destino de Coyote de Herbois en el ámbito americano. De Villot-Barence había oído decir que creaba papagayos en algún lugar cerca de Cayena. —Acabo de saber que este directorio de mierda ha prohibido que se mande nada a Villot desde Francia. Quiere matarlo de hambre y de miseria —dijo Víctor. —Villot no fue uno de los que traicionaron al incorruptible —preguntó Esteban. El otro se remangó para rascarse el salpullido que le enrojecía los antebrazos. —No es este el momento de hacer reproches a quien fue un gran revolucionario. Villot tuvo sus errores, errores de patriota. No dejaré que lo maten de miseria. En las circunstancias actuales no le convenía, sin embargo, que se le tuviera por un protector del antiguo miembro del Comité de Salud Pública. Lo que pedía al joven, a cambio de su liberación, era que embarcase al día siguiente a bordo de la Venus de Medicis, Joleta despachada a Cayena con un cargamento de vinos y harina para hacer llegar una importante suma de dinero a manos del amigo caído en desgracia. —Ten cuidado allá con Jeanette, el agente del directorio. Me tiene una envidia enfermiza. Trata de limitarme en todo, pero se queda en caricatura. Un cretino. Estuve a punto de declararle la guerra. Esteban observaba que Víctor, siempre saludable de aspecto, tenía el cutis de un mal color amarillento. Ya le abultaba demasiado el vientre bajo la camisa mal abotonada. —Bueno, Petiotto, dijo con repentina dulzura. —Meteré en prisión a ese desfor... —Meteré en prisión a ese desfornaux cuando llegue, y veremos lo que ocurre. —Terminó para ti la gran aventura. Ahora regresarás a tu casa, al almacén de tu gente. —Es un buen negocio. Cuídalo. No sé lo que pensarás de mí. ¿Acaso que soy un monstruo? Pero hay épocas, recuérdalo, que no se hacen para los hombres tiernos. Tomó un poco de arena, haciéndola correr de una mano a la otra como si fuesen las ampollas de una clepsidra. —La revolución se desmorona. No tengo ya de qué agarrarme. No creo en nada. Caía la noche. Volvieron a cruzar la encenada y, regresando al coche, fueron a la casa de gobierno. Víctor tomó unos sobres y paquetes lacrados. —Esto es el viaje. —Esto es el salvoconducto. Con dinero para ti. —Esto es para Villau. Esta carta es para Sofía. —Buen viaje. —Emigrado. Esteban abrazó a la gente con repentino cariño. —¿Para qué te habrás metido en política? —preguntó, recordando los días en que el otro no hubiese enajenado aún su libertad en el ejercicio de un poder que se había vuelto, en fin de cuentas, una trágica servidumbre. —¿Acaso por qué nací panadero? —dijo Víctor. —Es probable que si los negros no hubiesen quemado mi panadería, aquella noche no se hubiera reunido el Congreso de los Estados Unidos para declarar la guerra a Francia. —Si la nariz de Cleopatra. ¿Quién dijo eso? —Cuando se vio nuevamente en la calle camino de su albergue, camino de su albergue, Esteban tuvo la sensación de vivir en futuro que produce la proximidad de los grandes cambios. Se sentía extrañamente desvinculado del ambiente. Todo lo conocido y habitual se tornaba ajeno a su propia vida. Se detuvo frente a la logia de los corsarios, sabiendo que la contemplaba por última vez. Entró en una taberna para despedirse de su presencia en aquel lugar, a solas, frente a un vaso de aguardiente con limón y nuez moscada. El mostrador, los barriles, el alboroto de las mulatas servidoras eran cosas del pasado. Se rompían los nexos. Volvía a exorcizarse aquel trópico dentro del cual, por tanto tiempo, había estado integrado. En la Plaza de la Victoria, los ayudantes de Monsieur Hans trabajaban en desarmar la guillotina. Había terminado la máquina en esta isla. Su tremendo qué hacer. El reluciente y acerado cartabón, colgado por el investido de poderes en lo alto de sus montantes, regresaba a su caja. Se llevaban la puerta estrecha por la que tantos habían pasado de la luz a la noche sin regreso. El instrumento, único en haber llegado a América como brazo secular de la libertad, se enmoecía. Ahora, entre los hierros inservibles de algún almacén, en mis pelas de jugarse el todo por el todo. Víctor Hughes escamoteaba el artefacto que él mismo había erigido en necesidad primordial, con la imprenta y las armas, eligiendo tal vez para sí mismo una muerte en la que el hombre, en suprema actitud y orgullo, pudiese contemplarse en el morir. Aquí termina el capítulo número 28, es decir, aquí termina El capítulo 28, y con esto la tercera parte del libro que se titula El siglo de las luces, cuyo autor es el escritor de origen cubano Don Alejo Carpentier. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, es decir, que solo faltan 15 minutos para que sean las 8 de la mañana. Y hoy es un miércoles 15 de septiembre del 2021. Que tengan todos ustedes, los que me oyen y los que no lo hacen, un bendecido día. ¡Gracias!